Siempre en nuestro segmento Yo Denuncio queremos agradecer a nuestros amables televidentes que nos han enviado al 5534861 información denunciando precisamente lo que ocurre en plena vía pública y hablemos de asaltos, pues resulta que ya tenemos imágenes e información acerca de la forma de operar de unas personas que asaltan a trabajadores en la avenida Bolívar. En este caso estamos hablando de estas mujeres que recién habían salido de su jornada laboral en una venta de ropa usada ubicada en la avenida Bolívar y 33 calle de la zona 3. Y mire usted, se baja primero de la motocicleta, uno de ellos para adelantarse y quitarles el teléfono o lo que tuvieran a mano, entonces da la vuelta en la motocicleta, el de azul, y pues simplemente se va. Aquí, mire usted, ahí está el momento en que él se acerca a ellas, solo les quita, las acorrala contra la pared y se sube a la motocicleta y se va. Esta es la forma de operar de estos ladrones en diferentes sectores, pero aquí se han dado a la tarea de estar buscando a sus víctimas y claro, dos mujeres saliendo de trabajar, las ve indefensas y dijeron, bueno, pues estas son las víctimas perfectas para quitarle lo que tanto les ha costado, señores. Estas son imágenes que lograron ser captadas por una cámara de seguridad que está justo en ese lugar. Ocurrió entonces en Avenida Bolívar y 33 calle de la zona 3, en donde según información que se nos ha trasladado, pues tal como le mencionaba, ellas son trabajadoras de una tienda de ropa usada, ubicada en ese sector. Sucedió en Avenida Bolívar 33-24 zona 3, en donde nuevamente se ve cómo operan estos motoladrones que andan al acecho de las víctimas en cualquier momento y no importa si es en plena luz del día o ya en horas adentradas a la noche y usted puede observar la forma en que intimida a las mujeres, pues comete el robo y salen huyendo, cometiendo así, pues este tipo de asaltos a las víctimas que se puedan encontrar en su camino. Bueno, pues ahora estas imágenes ayudarán para que las autoridades tomen ya cartas en el asunto. Tanto las personas que laboran en las cercanías como los que habitan en este sector han pedido también mayores patrullajes para evitar que se siga dando este tipo de situaciones. Pero aquí se lo presentamos en nuestro segmento Yo Denuncio. Digo.